Barro en tus manos, yo quiero ser Señor. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera. Pues para eso, yo estoy aquí. Barro en tus manos, díselo allí hermano. Y yo quiero ser Señor. Dile Señor, barro en tus manos. Quiero ser barro en tus manos Señor. En el nombre de Jesús. Y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera. Pues para eso, yo estoy allí. Y una vez más digámosle al Señor. Barro en tus manos. Yo quiero ser Señor. Yo quiero ser Señor. Barro en tus manos. Barro en tus manos. Moldéame Señor A la forma que tú quieras Moldéame Moldéame Y si tú quieres El Señor quiere moldearte Dígale puedes hacerlo Pero que sea tu manera Señor Que sea como tú quieras Porque para eso estoy aquí Señor Pues para eso Yo estoy aquí Y si tú quieres Señor Puedes hacerlo A tu manera Pues para eso Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí